¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy comenzamos una nueva serie de cero a global. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuánto tardo a conseguirlo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, estoy dentro del juego y un moderador me ha dejado esa cuenta, chicos y chicas. Una cuenta en la cual no hay victorias. Lo único que sí ha jugado es el modo 2 vs 2. Como sabéis, dentro de poco es el Major. Se supone que va a salir Source 2 y quiero estar a punto. Hace dos años que no juego a diario con Terestrike. Antes era mi juego principal, ahora como lo sabéis es Valorant. Pero como digo, cuando salga Source 2 quiero darle muchísima caña. Así que lo que vamos a hacer en esta serie es muy simple. Rusear a tope hasta llegar a global, chicos y chicas. Y ver dónde está mi nivel y cuánto tardo en conseguirlo. Seguramente haga partidas cortas, ¿vale? Porque también quiero probar si se sube más rápido que en partidas largas. Poco más, la verdad. Voy a elegir la duración. Como veis, partida corta. Vamos a elegir, yo creo que los mapas principales. Voy a quitar, pues, Trenca, Trenca, Agency, Office. Y estos van a ser los mapas que voy a jugar siempre. Así que, chicos y chicas, vamos con nuestra primera partida. Y vamos al lío, chicos y chicas. Primera partida en esta cuenta. Vamos a ver qué tal se nos está... Bueno, me están hablando a saber qué idioma. Vale, tranquilo, tranquilo, Black. Vale, tranquilo. ¿Vamos a primero? Vale. ¡Madre mía! Chicos, acaba de volver el compañero que estaba FK. Así que vamos al lío. He cambiado también un poquito la sensibilidad. Madre, amor hermoso. Tengo a dos mínimo. Vale, este que está borracho. ¿Otra vez ha ido el pibe? Yo me gusta. ¿Me dicen que le guste? Esa es la peor flash de la historia. Oye, muerte. Vale. No, es imposible. Otra vez tenemos a la FK. Y creo que ya no tenemos más tiempo de espera, ¿no? No empezamos de la mejor manera esta serie. Las cosas como son. A ver, yo estoy viendo que los enemigos no son gran cosa. Si es pabilo, no debería ir mal, aunque seamos cuatro. Por favor. Vale, ya está. Perfecto. A medida que vaya calentando, chavales, debería recuperar sus acciones. Perfecto. Tenía VP. Me parece que el otro no va a venir, ¿eh? Así que nos tenemos que adaptar. Perfecto. Vale. Perfecto. Matamos al primero. Tengo otro en la derecha. Le mato. Le voy a rotar ya aquí uno. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vale. Apartamentos avanzados. Vamos en silencio. Le matamos. La hemos sacado, chavales. Bien. Poquito a poco. Suavemente. Perfecto. Perfecto. De nuevo tomamos esta zona de manera agresiva. Perfecto. Bueno, chicos. Confirmado. Farmai ha abandonado la partida. Vamos a tirar el mole, como siempre, en el apartamento. Evitamos que cojan esa zona agresiva. Atención que hay equipo, ¿eh? Tienen una AWP, creo, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está borracho? Hay una AWP aquí, ¿eh? No sé dónde, pero hay una AWP. Ahí estaba la AWP. Situación. Uno para uno. Está tocado, ¿eh? Le he dejado a mitad de vida. Que tiene este tío la mira mirando más bien al suelo, ¿no? Ya va. Confiamos, Matt Spartan. Lo tienes ahí. Esa es. Tres a cinco. Con uno menos. Bien. Voy a piquear medio con un par de huevos. Creo que es banana. ¿Qué es banana? Vale. A lo mejor a mí no me ven. Perfecto. Uno muerto. Tienes una a tu izquierda, compañero. No se te olvide. Vale. Tengo uno en medio. Pero voy a matar primero al de banana. Perfecto. Se saca sin balas. Va el pibe con las barretas. Pero que le pase en la cabeza. Tenemos al de ratas. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Encima generamos una economía brutal. Voy a la panora de esta ronda porque tengo spawn. No le he dado. Le he tenido que dar, eh. ¿Cómo le ha podido dar? Un escopetazo en la cara y no matarle. Atención. ¿Por qué ha ido tanta gente con la Nova, tío? Voy a ir con la MP9, en verdad. Y voy a comer apartamentos, pero titán colosal esta ronda. Si hay uno comiendo en medio. No, es que no tenía defios, chicos. No tenía defios. Me noto muy lento. Me noto tosco. No sé cómo expresarlo, tío. Vamos a ver con ellos, tío. Vamos a jugar tranquilos. Estoy intentando como ser el superhéroe de esta película. Vale. Perfecto. ¡Stop cheating! ¡Nooo! ¡Pero bueno! Me están diciendo de tomenos guapos. ¿Quién sabe el ruso? ¿Quién sabe el ruso? Vale. Y... ¡Ledit! Chicos y chicas. 27,9. Voy a comprar... ¡Oh! La CZ, tío. Tiene todo al revés. Quiero la Paisemen. Tiene la CZ. Quiero el M41S. Tiene la... La A4, tío. Perfecto. No hay nadie más. Vale. Entra uno. Me estaba dando mi compañero de equipo, cabrón. Vale. No, por detrás. Mi compañero de equipo me ha reventado, literalmente. El problema es que llegó superharto también, tío. La voy a jugar, chico. La cagué. ¡Cómo sabía que era una mala decisión! Ahí uno. Ah, está muerto este. Este no. Este no lo vas a gestionar ni de coña. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Yo creo que por detrás es imposible. Le va a venir a este tío y está uno de vida. ¡Ah! ¡Oh! Chicos, se ganó. No sé ni cómo. 29 bajas. Ha sido una lástima, la verdad. Pues esta ha sido nuestra primera partida. En el 0 para global. No sé cómo dio, en qué nivel estará esto, chicos y chicas. Ya nos han dado una caja clutch. Así que nada. Si queréis que continúe esta serie, por supuesto, chicos y chicas, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!